Del hardware, de los objetos físicos, pero para los objetos físicos, esta pregunta es algo trono, porque de verdad, generalmente tenemos las cuatro libertades para los objetos físicos, pero hay límites muy fuertes, prácticos, para ejercerlas con los objetos físicos. Primero, la libertad cero. Sería la libertad de usar el objeto físico como quieras. Si es de tu propiedad, sí puedes. Los objetos físicos no vienen con licencias para rescindir al dueño del objeto. Bueno, tenemos la libertad cero. La libertad uno de estudiar y cambiar el polvo fuente del programa sería la libertad de estudiar y cambiar el polvo fuente del objeto, pero los objetos físicos no quieren polvo fuente. Tendremos que avanzar esa libertad. Puede ser la libertad de estudiar y cambiar el objeto. Y tenemos esta libertad. Pero la posibilidad de ejercerla es muy limitada, porque con muchos objetos físicos, cambiarlos es muy difícil. Como si son de metal, solo pocos saben cambiarlos. Y si es un chip, cambiar es imposible. Nadie sabe cambiar el chip. Entonces, tenemos, teóricamente, la libertad uno, pero la posibilidad de ejercerla es unidad. Pero la libertad dos, la de hacer y invertir copias exactas del objeto, no tiene sentido, porque no hay copiadoras para los objetos físicos, con unas pocas excepciones. Y tampoco la libertad tres, tiene sentido. Si has cambiado un objeto físico, todavía no hay copiadoras. No hay manera de copiar tu versión para distribuir propias. Entonces, la posibilidad de tener las cuatro libertades para los objetos físicos es muy limitada. Pero hay otras cosas, para las cuales esta pregunta tiene mucho sentido. Las obras publicadas, porque podemos tener copias de ellas en nuestras computadoras. Y con nuestras computadoras podemos copiarlas, podemos cambiarlas. Y muchos quieren hacerlo. Por lo tanto, la cuestión de si debemos tener la libertad de hacerlo es muy importante. Es una pregunta real. Si tienes una obra que no sea software, normalmente la única cosa que es capaz de quitarle una parte de esta libertad es el derecho de autor. Por lo tanto, podemos preguntar la misma pregunta del otro lado, preguntando, ¿qué debería decir el derecho de autor? ¿Qué debería decir el derecho de autor? ¿Qué debería decir el derecho de autor? La poquia comenzó en el mundo antiguo, cuando se hacía leyendo una poquia de un lito y escribiendo otra poquia. Muy lento. Esta tecnología tenía otras características interesantes. Por ejemplo, no tenía economía del Estado. Hacer 10 copias te habría costado 10 veces el tiempo de hacer una copia. Tampoco necesitaba ninguna capacidad específica que no fuera la capacidad de leer y de seguir. Y tampoco necesitaba ningún equipamiento específico, salvo los para leer y escribir. El resultado fue un sistema descentralizado de producción de copias. Quien tenía una copia y deseaba otra copia, podía escribir otra copia. En el mundo antiguo no había derecho de autor. No se imaginaba. Y si tenías una copia y deseabas escribir otra copia, nadie había intentado prohibiértelo, excepto en el caso de que el príncipe dotado a él no le gustaba este libro. Y en este caso habría podido hacer de cuatro cosas que no pueden tener ese mejor, sino algo especialmente relacionado con él, es decir, la censura. Gracias. 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 Gracias.